Y ante la noche buena, la defensa civil ha desplegado varios voluntarios en todo el país para fines de dar asistencias a aquellas personas que se encuentren dirigiéndose hacia donde sus familiares. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos tiene la historia. La defensa civil y su voluntario, en este caso, el equipo de la sede central, servidores públicos, en esta labor de prevención, estamos haciendo este bandereo, un bandereo que para la población implica un mensaje de prevención, un mensaje de vida. Cada vez que el ciudadano ve esta banderita en la calle, piensa entonces en prevención, piensa en su vida. Estaremos mañana en más de 300 puestos de socorro en diferentes lugares del país, con más de 8 mil voluntarios que desde hoy se preparan para apoyar a la población. De todas maneras estaremos en plazas comerciales, con carpas de atención prehospitalaria para atender a niños extraviados. Estamos esperando que la población asuma un comportamiento de compromiso con la vida, de compromiso con la ciudadanía. Y en este caso, desde aquí, desde la 27 de febrero, reiteramos el llamado a la prudencia a manejar y respetar las señales de tránsito, uso del cinturón, la no distracción y sobre todo, que es una fiesta de reflexión. No hay por qué acelerar cuando perdemos 5 o 10 minutos en un peaje, no hay por qué ganar todo acelerando y rompiendo el límite de velocidad. Que sea esa paciencia, esa tranquilidad que nos lleve a nuestro lugar donde vamos a pasar la Navidad, pero también que regresemos a casa. Ya pasadas las Navidades, hay que reincorporarse a la escuela, a la universidad, a la fábrica, y esperemos que los dominicanos exhiban un comportamiento cívico, acorde con lo que es una época de reflexión en familia. La primera parte de estos negativos preventivos, dice este viernes, que culmina el próximo martes 26, siendo retomado la segunda parte el 31 de diciembre. Como es tradicional, son dos etapas. La primera etapa de Navidad, donde la población se desplaza a diferentes lugares, y también fin de año. De manera que el mensaje sigue siendo, en los dos momentos, al salir de la ciudad, al regresar, que sea la prudencia que nos guíe, que nos lleve y nos traiga de regreso.